Mi nombre es Ana Maite Valerio, vengo cariñosamente, como le dicen a mi ciudad, donde todos somos buenos. Vengo de la ciudad de La Vega, de la diócesis de La Vega, Catedral Inmaculada Concepción. Desde pequeña, por los valores que me ha inculcado a mi familia, siempre he pertenecido a la iglesia a través del don del canto. Siempre digo, como dice un adagio que tiene un ministerio donde canto, si dones me diste, tu voluntad vive en mí. Entonces, ¿por qué no rendir siempre honor y gloria a través del canto al que se lo merece todo? Siempre he dicho que, aparte de mis servicios comunitarios en grupos de oraciones a los que pertenezco, esa conexión al momento de adorar es inexplicable. Y siento que nací para adorar y, evidentemente, para cantar. Hoy quiero darte gracias, Señor, porque más que pedirte, debo agradecerte. Gracias por todas las voces que hoy reúnes aquí para alabarte, porque tú eres un solo Señor. Gracias por todas las voces que hoy reúnes aquí para alabarte, porque me has regalado sanación. Gracias por todas las voces que hoy reúnes aquí para alabarte, porque me has regalado sanación. Gracias por todas las voces que hoy reúnes aquí para alabarte, porque me has regalado sanación. Y a cambio te has llevado en mi dolor, gracias mi Señor. Gracias mi Señor Tú me has llamado Me has elegido Dentro de todos me has escogido Mi Señor No te he importado Lo que yo he sido Tu misericordia Ha triunfado sobre mí Y hoy la muerte En Ti he vencido Gracias mi Cristo Mi Señor Mi Salvador Amén Amén Amén. Como el ciego de Jericó me diste la vista Igual que a Lázaro me diste la vida Gracias mi Señor Gracias mi Señor Tú me has llamado Me has elegido Dentro de todos me has escogido mi Señor No te he importado Lo que yo he sido Tu misericordia ha triunfado sobre mí Y hoy la muerte En ti he vencido Gracias mi Cristo, mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Uhhh No te he importado No te he importado No te he importado No te he importado